Ya son las 9 de la mañana y volvemos a esta hora al ex Congreso Nacional porque ya deberían comenzar a llegar las distintas autoridades para participar del adiós al ex Presidente Sebastián Piñera. De hecho ya están llegando los ministros en la moneda para partir justamente al ex Congreso. ¿Tú nos cuentas Alfonso? Sí, Presidente de la Corte Suprema, Fiscal Nacional, acaba de llegar. Evidentemente que terminaron de llegar también todos los ex Ministros del Presidente Sebastián Piñera, de ambos gabinetes, he visto a caras conocidas de ambos gabinetes, y hace poquito llegó Magdalena, la hermana del Presidente, y también Juan Pablo Piñera, Polo Piñera, como le decía él, que ha destacado esta figura demócrata que tenía su hermano. Él lo que ha planteado y lo ha recordado harto, que en dictadura no solo votó que no, según él mismo lo ha dicho, sino también se fue en contra de una parte de la derecha que no estaba de acuerdo con ese tipo de declaraciones, menos en el centro, en el seno de la derecha. Y también ha hablado algo que es bien importante, muy sincero, ha dicho que a su hermano le gustaba la aventura, y en esa aventura es que falleció, y probablemente ahí lo que trasciende es lo que han dicho muchos, que falleció en su ley, como le gustaba a él, asumiendo riesgos, lamentablemente nadie espera que evidentemente termine esto en un fallecimiento, pero me ha sorprendido la frontalidad, la claridad, como ha argumentado precisamente eso. Y estoy viendo por la escolta que me parece que comienza a llegar Cecilia Morel, sí, porque estoy viendo a uno de sus hijos, insisto, por la escolta presidencial que tiene, porque los conocemos también por Palacio, por la labor que desarrollan, efectivamente está llegando su hijo, y al interior estoy viendo en el vehículo blanco, yo no sé si lo alcanzan a apreciar, porque aquí no es fácil moverse, estoy viendo que están llegando algunas de sus nietas, a ver, los otros vehículos ya son más polarizados, no alcanzo a apreciar que está bajando, pero sí, están llegando diferentes vehículos en donde están transportando a los hijos, es decir, la familia, el círculo íntimo del presidente. Ahí está, ahí lo vemos. Sí, ahí estamos viendo la imagen de Cecilia Morel ya descendiendo del vehículo, acompañada de su hijo Sebastián, también atrás de ella su hija Cecilia, Cristóbal también ha descendido del automóvil, acompañando a su madre Cecilia Morel, y la señora también de Sebastián Piñera Morel, del hijo del matrimonio, a la que no veo en este minuto es a Magdalena, a Malena, que me da la sensación que ingresó junto con su hijo, con León y con Esperanza, que son los nietos mayores del presidente Sebastián Piñera. Entrando, yo les debo comentar algo, y traspasarle algo, la ex primera dama, después del impacto inicial, tengo, se los comentaba ayer, es bien difícil y a veces puede sonar hasta duro lo que les voy a plantear, pero un poquito mejor dentro de su dolor, ¿por qué? Porque del impacto inicial se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí en el Congreso, que es la gran cantidad de personas que han llegado a este lugar a despedir a su marido, y yo creo que algo de soporte podrían estar entregando. El dolor en ningún caso va a finalizar ahora y probablemente nunca, pero la gente, a ella le ha entregado un soporte, le ha dado cariño, también la gente que ha estado acá le ha dado harto, harto apoyo, harto abrazo, y a veces se escucha que sirve cuando están en estas condiciones. Siguen entrando también ex colaboradores del presidente Sebastián Piñera, estoy viendo al ex intendente de la Araucanía y también antes ex subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atón, y también otras personalidades, el ex vocero de gobierno, Jaime Belolio también entrando a este lugar. Se ha hablado muchísimo del cambio generacional que hizo imponer el presidente Sebastián Piñera, Jaime Belolio es uno de sus ejemplos, Carla Rubilar, este otro, Gonzalo Blumen, que hablábamos también hace poco, porque se preocupó no solo de estar con los viejos estandartes de la renovación nacional y de la centro derecha, sino también los más jóvenes. Y comienza a entrar el binete del presidente Gabriel Boric. Estoy viendo a Mario Marcel, al ministro de Justicia, a la ministra de Defensa, al ministro del Secretario General de la Presidencia, la ministra Orellana, ministra de la Mujer, ministro de Educación, ministro de Deporte, todos ingresando en silencio y haciendo el gesto de que es bien complicado hablar. Ministro, ¿posibilidad de hablar un segundo? Ministro Marcel, ¿posibilidad? Ya, hacen el gesto de que eventualmente... Ministro Elizalde, ¿posibilidad de hablar? Va, a la vuelta nos dicen. ¿Alfonso? Ya estamos viendo un pequeño retraso, hay que marcarlo. Se los decía también, ¿ah? No, 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 Alfonso... Es bien complicado en virtud de la situación que se está viviendo. El presidente llega un rato más. ¿Por la rapidez, Diego, que se ha armado? Sí, es que espérate, hay una minuta circulando... Pequeño retraso, pero dentro de los márgenes. No, Alfonso, hay una minuta circulando del equipo que está llevando a cabo la despedida del presidente Piñera, que se establece que desde las 9 de la mañana efectivamente llegan las autoridades, los expresidentes ingresan por Morandé 4-1 y a las 9.30 está contemplada la llegada del presidente Gabriel Boric y a las 9.35 está el inicio de esta ceremonia con la entonación del himno nacional que va a ser lo primero, luego vendrían las palabras del presidente del Senado, luego las palabras del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, a las 9.50 hablaría Eduardo Frey, ahí estaba contemplado que luego hablará Ricardo Blanco, que no va a asistir, luego de eso la expresidenta Vichel Bachelet y luego a las 10.05, de acuerdo a esta minuta, debería hablar el presidente Gabriel Boric Font y de ahí debería haber un cierre breve también de la familia Piñera Morel. Ese es el timing que se está teniendo, por lo tanto retrasos propiamente tal no hay. Sí, todo se ajustó probablemente en algún minuto porque ayer hablábamos del inicio a partir de las 9 de la mañana, pero también tenemos la justificación del expresidente Ricardo Lagos que era muy cercano, hablaba frecuentemente con el expresidente Sebastián Piñera y ahí la tenemos porque él dice, te quiero comentar, a ver si lo veo acá, uy no me va la vuelta. Reitero las condolencias que ya hice públicas a propósito de la partida de Sebastián, es mi deseo acompañarles en el día de hoy, con todo, por razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido. Cuenta con el cariño de Luisa y mío, un abrazo Ricardo Lagos, carta dirigida a Cecilia Mora. Claro, pero de todas maneras Alfonso, vamos a volver contigo, estamos esperando también la llegada de Eduardo Frey, Michelle Bachelet, queda parte del gabinete y como decía la titi recién, esto no comienza hasta que llegue el presidente de la República, que lo veíamos un poquito más temprano llegando en helicóptero de la moneda, no hace tanto, así que ojo con eso también. Alfonso, vamos contigo. Sí, es que siguen llegando y apostándose vehículos en el frontis de las sedes de Santiago acá en el Congreso Nacional, por catedral en contra del tránsito, como también va a salir el cuerpo del presidente Sebastián Piñera, cuando finalice todo esto, en dirección a la catedral, que es una cuadra básicamente, y está también, no lo ven ustedes, pero se los comento, el grupo Granadero, este grupo escolta presidencial del ejército de 1827, con su vestimenta tan tradicional, de estilo prusiano, que también tiene un rol tradicional, los albores de la República se crearon y de ahí para adelante siempre han acompañado a quienes son presidentes de la República, ocurren los Tedeunes, las cuentas públicas, y evidentemente que ocurre acá al principio, cuando hace 48 horas tuvieron que trasladar los restos mortales del presidente, lo hicieron ellos en sus hombros, imagínense lo delicado que es, se practica mucho y son parte de esos roles tan importantes que tienen los efectivos del ejército, que en este caso pertenecen a este escuadrón. Hay que decir que la avanzada, nosotros decimos la avanzada cuando hay un grupo de personas cercadas a una figura, la avanzada de la presidenta Michelle Bachelet, ya la hemos visto acá, y por lo tanto la presidenta también debería estar a puertas de llegar, imaginamos que lo propio debe ocurrir con el expresidente Frey, y por lo tanto, Titi, ese detalle que tenía, es que yo no lo manejaba, digamos que pareciera todo, ciñéndose el horario ya previamente calificado, sí, sí, eso es una buena información respecto a lo que teníamos acá, porque iba a ser, se suponía, a las nueve de todo, pero si hay un cambio, se está cumpliendo perfectamente con la cronología. Francesco. Comentemos un momento, ya que vimos la llegada de Cecilia Morel, un poco lo que tú decías cuando relatabas su llegada, que efectivamente se ha dado el tiempo la ex primera dama de saludar a una cantidad de personas, de acercarse, porque evidentemente las personas que han ido hasta el lugar, más de 20.000, según las cifras que manejamos, que, ojo, es la mitad del Estadio Nacional, para que entendamos las proporciones, en muchos momentos durante el día hizo el gesto de acercarse a las personas, de saludarlas, de recibir ese cariño, esa contención, fue muy emocionante, diría yo, porque claramente no tenía por qué, quizá en algún momento del día sí, pero lo hizo varias veces, la familia también, muy bonito, Titi. Sí, muy bonito, bueno, la refleja de cuerpo y alma, Cecilia Morel, es muy de piel, que era lo que se le decía a Sebastián Piñera, que no tenía, que no tenía esa habilidad, que sí tiene Cecilia Morel, muy a flor de piel, este contacto, esto de ser capaz de acercarse a la gente, de hablar, de ser muy empática, y claramente el cariño de la gente ha reflejado esa conexión que tenía la ex primera dama con la ciudadanía. Pri, teniente. Sí, vamos a...